Buenos días, mi nombre es Eberis del Valle de Castro Rojas, matrícula al 099380. Voy a presentar el proyecto intentador de cálculo diferencial, hoy en el estado de Querétaro, 24 de noviembre del 2023. La fórmula que se utiliza para establecer la ecuación de la renta tangente es la que comparto a continuación, y es igual a mtx más b, pero se deben establecer una serie de pasos, tal como evaluar la función de f de x, evaluar la derivada de la función, encontrar la ordenada de origen, y ya por último se establece la función con respecto a los pasos establecidos. Para encontrar el mínimo y máximo de la ecuación que nos proporcionamos, se tiene que seguir una serie de pasos, los cuales se compartieron, ya que es muy extenso, sin embargo, a grandes rasgos, se debe derivar, posteriormente igualar a ser y resolver, en tercer lugar se debe encontrar el punto de y, en cuarto lugar, encontrar la segunda derivada, y en quinto lugar, y por último, reemplazar la x en la segunda derivada. El método de Newton se utiliza para encontrar aproximaciones a la solución de funciones con derivadas en relación con su condición inicial, en base a la fórmula que se establece en la parte de abajo. El próximo valor de x es igual al valor de x actual menos el cociente de la función evaluada del valor actual de x sobre la primera derivada de la función evaluada en el valor actual de x. Entre las diferencias encontramos roles, sirve para determinar la existencia de un punto máximo o un punto mínimo. Cauchy establece que si una función es continua en un intervalo cerrado y diferenciable en un intervalo abierto, entonces existe al menos un punto en el intervalo donde la derivada de la función es igual a cero. El teorema de L'Hôpital ayuda a evaluar límites en formas indeterminadas, es decir, cero sobre cero e infinito sobre infinito. Y por último, el de Taylor, se pueden tener aproximaciones polinómicas en función a cierto entorno y de un punto en que la función sea diferenciable. Este teorema también sirve para acortar el error obtenido por medio de una estimación. La velocidad promedio es el tipo de velocidad que se mide en cualquier intervalo de tiempo. Se define, en la parte posterior tenemos la fórmula, se define como el cociente entre las funciones evaluadas en t y t1, que es la diferencia de tiempo y tiempo 1. En las aplicaciones que encontramos de las derivadas en el mundo real, tenemos en el mundo de la arquitectura y en el mundo de la medicina, por nombrarse de algunos porque hay muchísimos, pero en el mundo de la arquitectura se pueden utilizar para el diseño de carreteras, de las vías, específicamente el diseño de su curvatura, eso lo podemos ver también en las montañas rosas. También se realiza el estudio de las derivadas en ese aspecto. En el mundo de la medicina permite conocer la evolución de ciertas enfermedades, el ritmo de crecimiento y la efectividad de ciertos fármacos sobre estas enfermedades. Esta fue toda mi presentación por parte del cliente integrador. Muchísimas gracias por su atención y por tener un excelente día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.